Hola, bueno, gracias por invitarme. Les voy a contar un poquito... bueno, gracias a Caúl, gracias a todos por escuchar también. No sé si me quedó muy bien. Bueno, les voy a contar un poquito el proceso que estamos haciendo en el CENIDE, el Centro de Documentación de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras. Yo llegué hace no más de un mes y estoy trabajando, en particular me llamaron para trabajar con el primer fondo documental. En verdad, la biblioteca también necesitaba como un trabajo de archivística integral que pudiese diferenciar un poco el tratamiento de los fondos documentales desde una perspectiva, digo, abrirla, porque está la perspectiva bibliotecológica, la perspectiva museológica y poder dar una perspectiva de archivística integral de los fondos. Uno de los fondos históricos importantes que tiene la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras es el del Consejo Nacional de Educación. Que ya tenía un pequeño trabajo armado, bueno, voy a hacer un pequeño repaso de lo que es el Consejo Nacional de Educación que seguramente acaban todas sus maestras, maestras, educadoras, educadores ya saben. Pero bueno, el Consejo Nacional de Educación es un ente muy muy importante, nace en 1881 a partir de un decreto y después se consolida a través de la Ley 1420, la Ley de Educación Común. Este fondo documental fue tratado de manera bibliotecológica y con una perspectiva archivística porque las personas del CENIDE hicieron un ISADG. El ISADG es una herramienta de descripción que fue elaborada por congresos de archivistas a nivel internacional y que fue impulsado por el ICA, el Instituto Internacional de Archivos. Y la idea es, con ese ISADG, poder ir determinando series documentales de esos fondos. Bueno, a mí me invitaron a trabajar en principio con esos fondos, con estas series ya identificadas, que eran las series... bueno, a ver, que viene acá. Ahora, empecé el proceso de identificación del fondo. Porque eso es lo que la diferencia de una perspectiva bibliotecológica. Poder identificar en el fondo su contexto de elaboración y también identificar quién es el ente que resguarda ese fondo documental. Entonces, el ente productor es el Consejo Nacional de Educación y me dio la tarea de buscar un poco las normativas y que dieron no tan solo inicio fundacional al Consejo, sino también su reglamento que nos va a permitir ver las tareas, primero la forma en que se organizan, pero también las tareas que va tomando el Consejo. Y de esas tareas se derivan efectivamente las documentaciones archivísticas. Desde una perspectiva archivística integral, los archivos son... No tan solo los que nos parecen históricos, los archivos no tan solo es la documentación generada de manera administrativa por una institución, ni tan solo como los archivos se ven de manera integral sin juzgar el material que tienen. Y solo a través de una evaluación correcta vamos a poder integrar al fondo, o en este caso del Consejo Nacional de Educación, cuáles son efectivamente las documentaciones que pertenecieron a él. Y por eso se hace el camino de la normativa. No sé si me explico. Entonces, la primera parte es poder identificar al este productor y a la institución receptora. En este caso, la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras es la entidad receptora de este fondo y, bueno, tiene la particularidad de que la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras nace junto con el Consejo Nacional de Educación y nace al alero del Consejo Nacional de Educación. Acá luego voy a tirar un poco de amor al equipo de CEDIDE porque, bueno, creo que es súper importante trabajar de manera conjunta para la identificación de fondos y, bueno, yo me encontré... Y el archivo siempre se trabaja desde una perspectiva interdisciplinar sobre todo en un archivo que hay que identificar y reevaluar. Para mí fue fundamental encontrarme con Mariana Salinovich y a Ancio Rodríguez que tenían un trabajo hecho desde una perspectiva documentalista, un archivista, pero un trabajo súper importante porque me permitió... Ellos ya habían documentalizado parte del acervo y habían también hecho algún tipo de rastreo histórico de la historia institucional y también me ayudaron a ir identificando algunos materiales que estaban en el Centro de Documentación. Porque el Centro de Documentación tiene una perspectiva bibliotecológica, entonces, es distinta a cómo la archivística busca y encuentra esos documentos que nos hacen parte de un fondo. Bueno, estas son las series documentales que mis compañeros habían podido identificar, ¿no? Las actas del Consejo Nacional de Educación habían podido ver también las resoluciones presidenciales y el acta de resoluciones del Consejo Nacional de Educación. Entonces, yo empecé a identificar que dentro de la documentación que había en el Centro de Documentación de la Biblioteca pude encontrarme con un montón de documentación que pertenecía al Consejo Nacional y que desde una perspectiva bibliotecológica sería una publicación. pero si yo me remonto a la normativa de la biblioteca, perdón, del fondo del Consejo Nacional de Educación si miro su normativa y me doy cuenta que ellos por normativa tenían que generar, por ejemplo, una publicación anual para dar cuenta de su trabajo al Ministerio en ese momento era el Ministerio Jurídico y de Instrucción Pública si no me equivoco esa publicación que está mirada desde una perspectiva bibliotecológica como una publicación en realidad es parte del fondo documental porque por defectos de él está dado por la normativa del Consejo que se tiene que hacer esa publicación específica y esa publicación específica resultó ser educación común después también pudo encontrar, por ejemplo, Monitor que nosotros podemos pensar, bueno, Monitor es una publicación en realidad, sí, es una publicación pero es un mandato por normativa que le da la Ley 1420 al Consejo por lo tanto, forma parte de ese acervo documental entonces, después de poder hacer este primer paneo yo pude, bueno, empezar a rastrear las normas fundacionales de una entidad tan compleja como el Consejo Nacional de Educación porque en un principio enlace como Consejo después creo que Sarmiento se pelea con Roca y empiezas a chusmear todo el interín en las actas y empiezas a ver que ellos tienen ahí como una diferencia y bueno, deja de llamarse Consejo pasa a llamarse Comisión un año después vuelve a llamarse Consejo y en ese van sumando y restando atribuciones y en ese sumar y restando atribuciones se va a generar todo ese método documental que hay que ir rastreando entonces ahí empecé a rastrar a través de por ejemplo, me sirvió mucho como herramienta para rastrear todas estas funciones que dejaban este sedimento documental que pertenecía a este fondo en esta investigación, bueno, me sirvió muchísimo leer estos bueno, ahí podemos ver por ejemplo un poco la Ley de Educación Común que le da atribuciones al Consejo podemos ver el decreto citacional que es, si no me equivoco, dos años antes y después podemos ver la otra fecha extrema que es cuando es absorbido por el Ministerio de Educación al Consejo entonces, también en el 49 también sufrió como una oleada sufrió un cambio, fue absorbido porque también el Ministerio de Educación también mutó muchísimo primero se instauró, después mutó se llamó de deportes tuvo un montón de mutaciones y ahí el Consejo también se iba moldando de hecho el Consejo en un momento solo se ocupaba de las escuelas de nacionales de Argentina y el territorio y después pasó a sumar también los distritos escolares de Capital y en toda esta investigación me sirvió muchísimo por ejemplo, bueno tuve que ir rastreando todas estas normativas y estos vaivenes de normativa en el gesto de instrucción primaria que también elaboró el Consejo y también en las memorias de justicia oculta y instrucción pública ahí logré encontrar finalmente el reglamento o las variaciones del reglamento interno que a mí me permitió poder ver efectivamente cuáles eran las tareas que hacía el Consejo y qué te podías encontrar ahí entonces uno de los primeros hallazgos jamás más entretenidos para mí fue encontrar, por ejemplo que muchos de los censos escolares estaban a cargo del Consejo Nacional y el Consejo Nacional de Educación participó, capaz, como un auxiliar en un censo poblacional nacional pero era el que regía los censos escolares a nivel nacional entonces empecé a encontrar un montón de publicaciones hechas por el Consejo Nacional sobre los censos y después empecé a encontrar que, bueno, como está ahí no sé si lo pueden ver pero por estatuto la parte, la sección de estadísticas del Consejo es el que se tiene que hacer cargo de los censos y no tan solo a nivel nacional sino también a nivel empecé a asistir los censos provinciales algunos censos provinciales algunos otros no y bueno y eso fue muy entretenido encontrar espero que lo compartan mi ñoñado porque yo me iba a verte un montón una herramienta que me sirvió mucho para poder trabajar bueno, quiero subrayar el hecho de que la archivística integral siempre se se pega a la normativa y a partir de la normativa vamos a encontrar estos sedimentos documentales que forman parte de este fondo bueno, esas fueron las series que yo pude ir encontrando del fondo por ejemplo Monitor Educación Común Censo Escolar fueron algunas de las series que yo pude identificar y para identificar esa serie tiene que cumplir una serie de requisitos tiene que ser tiene que tener una información única irrepetible tiene que ser orgánico las funciones del consejo y nada como que fue muy interesante poder ir rastreando y pudiendo encontrar esa documentación que también pertenece al fondo una de las herramientas que usé que es muy parecido al ISADG es esta para ir buscando nuevas series fue como bueno ponerle la serie en general que es esta sedimentación documental que tiene un hilo conductor porque en general tiene el mismo generalmente tiene el mismo tipo documental o sea que el documento el tipo documental es más o menos parecido tiene una correlatividad también como tiene una correlatividad parecida o es una vez al año o es una publicación o dos veces al año está hecho el documento y responde efectivamente a una función que cumple el consejo entonces en eso ahí yo empecé ah bueno la primera sección es estadística que está dada por el reglamento o sea antes de la Secretaría General después de esta estadística y en estadística bueno escuelas primarias de Capital escuelas primarias de Capital que es la serie y ahí empezamos a ver se me fue perdón a ver y ahí podemos ir encontrando eso las fechas extremas si la publicación qué tipo de curiosidad tiene la publicación o o el material encontrado el soporte la normativa por la que corresponde al fondo las funciones que ocupa las funciones que le corresponden a esa documentación generada y bueno la publicación topográfica también fue gracias al trabajo del CENIDE ahí yo siento que fue súper interesante el trabajar integrada en bibliotecología o que el trabajo del bibliotecólogo sirvió muchísimo para poder encontrar el material o sea que haya que haya habido ese trabajo usualmente te encontrás con fondos que no tienen ningún tipo de trabajo y que tú tienes que salir a buscar entonces acá fue buenísimo poderlo encontrar bueno acá les cuento un poco sobre eso para encontrar la serie documental del censo eso una vez que encontré que por el estatuto le correspondía el fondo empecé a buscar y abastré a todos los censos escolares que se habían hecho y en eso se encontró por ejemplo el de Alcorta que es de 1909 si no me equivoco o sí que en realidad él quiso hacerlo a nivel nacional y quiso sumar también a las universidades por lo tanto dejó de estar dentro de la jurisdicción del Consejo Nacional de Educación y pero no así otros censos escolares en los que el Consejo Nacional de Educación fue el ente digamos el que generó toda la gestión para que ese censo sea posible y uno de esos fue el censo uno de los primeros censos escolares a nivel oficial que fue el de 1883 y ahí podemos ver que bueno no tan solo encontré los tomos que son tres tomos del del censo escolar sino también encontré el decreto y la resolución que se hizo en ese momento de licencia escolar y eso es lo que hace que la serie documental efectivamente forme parte del fondo siempre no tan bueno me enteré que los censos también son dados por normativas por fuera o sea que hay que rectificar esa función que tiene por estatuto del Consejo entonces pudo encontrar todas las leyes que acompañan efectivamente que el Consejo es el este productor de los censos escolares después quizás comentarles eso que el trabajo de la archivística integral estamos recién en el primer paso de identificación después viene el proceso de clasificación después el proceso de descripción y después el proceso de ordenación o sea que todo este trabajo en general no se toca en los fondos y también creo que sobre todo desde una perspectiva para bibliotecas docentes es súper interesante pensar que esas herramientas están a la mano que la red de transparencia la RDA la red de transparencia de los archivos y el ICA tiene herramientas para que puedan trabajar sus archivos en las escuelas la idea siempre es no tocar y que el fin último sea ordenar el material es respetar siempre el orden que tiene el archivo propiamente tal como está guardado incluso y todo ese trabajo tiene que ver con un movimiento de investigación intelectual y que es súper importante que se haga de manera interdisciplinaria no sé ya estoy ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿fui clara? perdón sí ok nada también si hay también siempre pueden pedir asistencia a la GL si necesitan ayuda los archivos y bueno siempre hay información en el ICA para acompañar estos procesos gracias gracias aplausos Gracias.